¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Kelly y bienvenidos otra vez a este canal. Así como lo vieron en el título, en este video vamos a estar haciendo toda la decoración de Navidad para mi casa con esta máquina que tengo por acá. Esta máquina es 3 en 1, o sea, es impresora 3D, cortadora láser y también CNC. Entonces, bueno, vamos a tener todos los juguetes para hacer todo lo que nosotros queramos. Por aquí compré un par de cosas, eso sí. Compré un pequeño arbolito blanco que es este, el clásico arbolito de $27,000. Y una guirnalda que es esta cosa que me costó $15,000. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes me dieron la cara. Hoy tenemos un video muy especial y no solamente porque es el primer unboxing que estamos grabando en nuestro nuevo estudio, sino también porque hoy tenemos una máquina bastante curiosa que es impresora 3D, cortadora láser, router y además tiene toda una estructura que hace que sea una máquina cerrada, lo cual es bastante positivo en cuanto a emisiones y todo este tema. Vean, aquí para poder utilizar nuestra máquina en los tres diferentes modos, tenemos estos tres cabezales. Entonces pondremos el cabezal que necesitemos. Aquí nos dice para qué es cada cabezal. Y también tenemos que colocarle su respectiva plataforma, porque ustedes saben que no es lo mismo una plataforma para imprimir en 3D que una para hacer corte láser y todo eso. Esta máquina yo creo que es lo más grande que he armado. En ese paquete gigante que venían un montón de cajas venía apenas la máquina solita y en el siguiente paquete ya venía el enclosur. ¿Y qué es un enclosur? Pues es básicamente una caja con un sistema de extracción. Entonces cuando hagamos corte láser vamos a poder dejar la máquina totalmente cerrada y ella pues va a expulsar humos y olores fuera de nuestro espacio de trabajo, que eso es lo que debería ser, así se deberían trabajar estas máquinas. Bueno vean, ya se hizo de día mientras armábamos esto. Una máquina muy útil si usted tiene gatos. Y veanla, aquí la tenemos. Todavía no le he puesto ningún cabezal, no le he puesto ninguna superficie de trabajo. Esta es nuestra máquina, es una belleza, es la primera máquina de este tipo que yo puedo probar. Se siente de muy muy buena calidad sus piezas. Los módulos se ve que son fáciles de poner y aquí detallando el módulo de corte láser viene con una cámara, que esto es para que podamos ubicar mejor nuestros grabados en piezas pequeñas. Y bueno, va a ser todo mucho más fácil, entonces eso está genial. Entonces bueno, ya solo sería instalar el cabezal que nosotros queramos para la actividad que vayamos a hacer. Yo creo que primero vamos a probar la función de impresión 3D. Entonces voy a tener que ponerle este cabezal y también voy a tener que instalarle su plataforma de impresión. Y prácticamente así ya estaría lista para que nos pongamos a imprimir, entonces vamos a hacer unas pruebas ahí. Bueno gente, así como a toda máquina nueva, ahí le estuve aprendiendo. Probé los tres módulos, las tres funciones. Esta máquina nos incluye un software gratuito para poder utilizar nuestros tres módulos, que la verdad está súper cómodo, se llama Luan. Esto es básicamente como un Cura, un Lightburn. Es un programa para poner todas nuestras configuraciones pertinentes y laminar nuestros modelos. Entonces sí, probé las tres funciones. Ella en cuanto a impresión 3D tiene nivel automático y cama magnética. En cuanto al CNC, es la primera vez que utilizamos uno aquí en el canal, así que no sé mucho del tema. Pero al momento de configurarlo para un trabajo, dice que trabaja a 12.000 RPM. Entonces pues los que saben del tema opinen, díganme si es poco o está bien. Aquí probamos cortar una lámina muy delgadita de 1.5 milímetros, pero créanme que más adelante en este video van a ver a este CNC dándola toda. Ay, no te creo, lo está haciendo. Esto es brutal, esto es brutal. Ay, mi Dios mío, lo está haciendo. Y en cuanto al corte láser, este módulo láser es de 1.600 miliwatts. Es bastante baja potencia, también hay, venden uno que es de 10 watts, pero bueno, en este caso pues este es el que tenemos. No es un láser tanto como para cortar, sino más para grabar y los grabados que hacen son muy buenos. Y como ya les había dicho, el módulo cuenta con una cámara que nos va a permitir tener una vista del área de trabajo y lo que pongamos ahí. Entonces podemos colocar y cuadrar grabados en espacios pequeños o muy específicos, así como estoy haciendo aquí. Como ven, el efecto de este grabado es bastante bueno y es que lo hice con la opción escala de grises en Luan. Si se fijan, son como puntos y por aquí les pongo las configuraciones que utilicé. Bueno gente, ya estuvimos mirando y poniendo a prueba todas las funciones que vamos a tener con esta máquina. ¿Qué les puedo decir? Las tres funciones van súper bien. El CNC me sorprendió muchísimo, nunca había trabajado eso. Y ahorita lo vamos a estar probando en acrílicos, entonces esperemos que los pueda cortar. Entonces ahora sí nos vamos a poner a hacer la pertinente decoración navideña. Comencemos. Ya pongo también acá. Ya necesito cómo está. Y ahí faltó un poquitito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Más estilos cool de bolas navideñas que vamos a poner en el árbol. ¡Suscríbete! 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 bueno a ver aquí tenemos ya todos los productos navideños las cosas para decorar el árbol y así entonces eso es lo que vamos a estar haciendo me preocupa que aquí ya está toda la gente pendiente de los adornos cuánto va a durar este árbol, no sea el primer árbol que viene acá los señores mírenlo, mírenlo, mírenlo listo entonces comencemos ahora sí a poner todas las cosas sí a poner todas las cosas bueno gente así quedó lo que hicimos me quedé muy satisfecha porque pudimos trabajar en todos los materiales que quería y que ya había comprado para hacer la decoración entonces menos mal pude poner cuanto adorno de Grogu quise que si los nombres de todos los de la familia las impresiones tan brutalmente cute que hicimos y que podremos hacer entonces déjenme aquí abajo sus opiniones y comentarios al respecto yo sé que no es el mejor árbol del mundo que no pensé en que los adornos combinaran entre ellos pero al final pues me gustó y tiene todo lo que me gusta déjenme aquí abajo en los comentarios que les pareció ustedes ya pusieron la navidad en su casa que les pareció la máquina que estuve utilizando a mí me pareció que la dio demasiado y pudimos utilizar todas sus funciones para hacer algo y aportarle algo a esta decoración no se olviden de darle su like a este video si les gustó, comentar, opinar y bueno eso fue todo por el video de hoy feliz navidad aunque todavía es noviembre tenemos que unificar y eliminar tres parámetros que controlan la luz el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de ampliación y evitar